El miembro convocante o el canciller desean hacer uso de la palabra como para cerrar esta sesión, de lo contrario me está solicitando la palabra el diputado Calleal. Muchas gracias, Presidente. Sí, primero que nada estamos cerrando esta convocatoria en régimen de comisión general. Quiero, de que nada, agradecer al Ministro, a las autoridades de la Cancillería. Quiero también, en caso de corresponder, si se sintió aludido en términos personales, pedirle disculpas al Canciller, porque a veces en el fragor de la discusión uno puede tener palabras más fuertes o menos asirientes. Quiero dejarlo en actas, porque además tengo una muy buena relación con el Canciller desde el punto de vista personal. Conozco su trayectoria en la Cancillería, no es necesario que la explique un diputado aquí, y así que, primero que nada, corresponde, antes que nada, pedir las disculpas correspondientes en el caso de que se haya sentido así agraviado, porque la verdad que no es mi tono, generalmente. Segundo, quiero plantear que han sido contestadas muchísimas de las preguntas que casi todas, las que hemos realizado, casi 95, algunas no, y eso es evidente, y siempre sucede así. Pero que nos vamos, naturalmente, con preocupaciones y con más incertezas, o más incertidumbres, mejor dicho, que las que veníamos en su momento. Nosotros pensábamos que esta convocatoria del régimen de Comisión General a la Cancillería de la República, en ocasión de la demora de la culminación del estudio de factibilidad entre el estudio conjunto entre China y Uruguay, nos íbamos a ir con una fecha certera, aproximada, estimada, de culminación de esta parte del estudio, que es la parte más sencilla. Lamentablemente, esa sería la novedad del día de hoy, en términos de, por lo menos, el informe que ha dado la Cancillería, entre otros aspectos. Y creo que, sin duda, nos vamos también preocupados porque, en realidad, la preocupación que uno tiene en términos de desarrollo de nuestro país, y sobre todo la política exterior y la inserción comercial, es que, a veces, nosotros tenemos una mirada bastante, por lo menos, maniquea de los asuntos de las relaciones internacionales, en el debate político, digo, en general, y me incluyo. Yo creo que Uruguay es un país netamente agroexportador, tiene una vocación, sin duda, importante y necesaria para su viabilidad económica. La apertura comercial es importante para algunos sectores, sobre todo el cárnico, el sector de la soja, el sector de la celulosa, pero al mismo tiempo hay, en otros sectores de la economía nacional, y que, sobre todo, explican gran parte del trabajo nacional del Uruguay, una fuerte vocación regional. Y ese es el constante equilibrio que tenemos que buscar en el desarrollo de las relaciones internacionales, de la política exterior y, sobre todo, de la inserción comercial. Tener la posibilidad de tener una visión que contemple el desarrollo regional y le permita a los productos que tienen un mayor valor, no solo en la comercialización de lo que se produce por parte de Uruguay, sino un valor intensivo en la mano de obra, en el trabajo nacional, y, sobre todo, también en los salarios que se pagan en ese sentido, y que tiene una vocación regional. Porque esos productos los exportamos al Brasil, a la Argentina, a Chile, a los países de la región. Y también hay una vocación aperturista de otros sectores más vinculados al agronegocio que también necesitan, que la mayoría tienen ya básicamente resuelto la cuestión arancelaria, salvo el sector cárnico. Que, sin duda, un día, acá hay más conocedores de estos temas, y sin duda se puede conversar en otros momentos. Mi idea no es conversar sobre esto ahora, sino creo que me parece que lo de fondo es que nosotros tenemos que encontrar un sano equilibrio. Porque el Uruguay es respetuoso de los acuerdos internacionales, de todos. Los que queremos lograr y los que ya tenemos. Si nosotros tenemos un socio comercial, en este caso es el Mercosur, que aporta uno de cada cinco dólares que ingresa a nuestra economía en comercio de bienes. ¿Cómo vamos a estar todos los días nosotros mismos hablando mal de ese acuerdo? Tenemos que hacer lo mejor para mejorarlo, pero tendríamos que ser el hincha número uno en ese sentido. Porque en realidad ya estamos hablando de trabajo nacional. Uno no explica la producción del Uruguay, la malla de trabajo del Uruguay, el desarrollo de los servicios logísticos del Uruguay, si no lo explica con el Mercosur. Y creo que ahí hay un debate mucho más de largo plazo. Es verdad que nos cuesta imponer reglas en el Mercosur, por supuesto. Estamos entre dos países que además tienen mayor dificultad para cumplir lo que se comprometen. Pero para nosotros es la vida. Y esto lo hemos hablado con el Canciller. Entonces, jugar en la cornisa, si sos Brasil, si sos Estados Unidos, si sos China, bueno, es más fácil. Pero para nosotros tenemos que ser el mejor de la clase. Para primero poder exigir a los demás y sobre todo para tener beneficio. Entonces creo que en ese sentido yo creo que hay una necesidad de afinar un poco el equilibrio en ese sentido, tratar de mejorar y tener una agenda importante en materia de integración regional que priorice la vocación aperturista, sin duda, pero que no termine permeando en los acuerdos de preferencias ananciales que ya tenemos. Y el Mercosur es uno de los mejores acuerdos de preferencias ananciales que tenemos, por más imperfecto que sea. Y si no, hablemos con el sector lácteo, que exporta el 50% de su producción a la región, sobre todo a Brasil, y no paga a la ANCEL. Y tiene además una ANCEL externa común que le permite competir con otro producto, porque si no entraría la producción de Nueva Zelanda, es decir, todo lo que sabemos. Entonces me parece que también ahí hay que afinar un poco más la discusión en términos de la producción y ser sinceros. Es decir, hay luces y sombras, hay algunos que somos más hinchas de la integración, hay otros que son más hinchas de la apertura, pero me parece que lo que tiene que haber acá es una visión nacional y me parece que tiene que haber un sano equilibrio entre la apertura, la regionalización y sobre todo defender los intereses nacionales y el trabajo nacional. Muchas gracias, señor presidente.